Mi nombre es Fernanda Torres y mi iglesia se llama El Buen Pastor y está en Durham, Norte Carolina. La identidad episcopal para mí sería libertad de expresión porque tienes la opción de cuestionar lo que te dicen, de creer lo que dice la Biblia y buscar una respuesta que más o menos quepa dentro de tus creencias, tu ideología. Entonces no es como en la católica, que nada más porque cuestionas lo que dice la Biblia o algo, ya como que eres malo o algo así. Entonces la libertad que uno tiene es el sí mismo. Una persona que no sea conservativa, porque siento que si es muy conservativa sería más difícil para que las personas se sientan cómodas y libres de expresarse en la iglesia o de participar porque pueden que sientan que, oh, porque no soy así, no me van a aceptar y cosas así. Muchas de las veces hay latinos que no hablan inglés o si lo hablan no se sienten muy cómodos hablándolo o orando en inglés. Entonces cuando vas a, hay veces que en tu área no hay una iglesia episcopal donde la misa es bilingüe o en español, como en el caso de la mía, esto es todo en español. Ahorita el problema que tenemos es que estamos en un periodo de transición y es un poco difícil encontrar a un sacerdote que hable español fluidamente para que todos lo entiendan. Entonces ese quizás es uno de los retos. Y a veces cuando se incorpora el servicio bilingüe, hay personas muy conservativas en que quieran la misa siempre en español, que no les gusta y quizás se aparten de la iglesia. Bueno, mi papá mandó a traerme a mí y a mi hermana a mí cuando tenía yo nueve años. Llegué a este país sin papeles. Entonces yo no sabía que se iba a ser un problema más adelante y con el tiempo fui una buena estudiante y todo. Y ya cuando intenté aplicar para la universidad encontré todos estos retos de que, oh, no puedes recibir mucha ayuda financiera por parte del gobierno porque estás aquí sin papeles. Y todo esto, inclusive para buscar trabajo. Y yo me sentía muy culpable porque digo, bueno, porque soy así, mucha gente piensa mal de mí, porque si la gente no sabe cómo estás tú aquí, la presencia legal, entonces hacen muchos comentarios y algunos de esos son como te están discriminando o te están haciendo sentir menos. Es por eso que yo no soy muy abierta con mi historia de cómo yo llegué aquí a los Estados Unidos sin presencia legal. Pero ahorita gracias al programa que se ha hecho, que es DACA, o Deferred Action for Childhood Arrivals, me he podido beneficiar de eso y he podido encontrar un trabajo mejor. Y ahorita estoy estudiando para ser un intérprete médico. ¿Qué le dijeras a alguien que tal vez está en tu misma situación, de que está indocumentado aquí? ¿Qué le dijeras? ¿Qué clase de aliento le podrías dar? Es difícil, pero si te juntas con la gente correcta, si tienes buenos amigos, recibirás un gran apoyo. Al igual no tener miedo, porque tarde o temprano, sea porque estás aquí indocumentado o alguna creencia que tengas, te vas a estancar, te vas a hacer como que no vales tanto. Pero hay que ser fuerte y seguir adelante. Y aunque van a haber tiempos en los que quizás te dé pena expresarte o decir lo que tú eres, he aprendido a través de esta jornada que a veces es necesario, porque nunca sabes si la persona con la que vas a estar hablando te va a apoyar y quizás te ofrezca algún tipo de ayuda, ya sea financiera o aunque sea espiritual, no diciéndote yo estoy aquí. Yo entiendo tu situación o quizás no la entiendo, pero te apoyo. Cuando yo asistí a una iglesia católica romana, hubo un tiempo en el que dejé de asistir porque yo no me sentía cómoda seguir yendo a la iglesia. Y decía, ¿por qué estoy aquí si en la iglesia me dicen, no debes de hacer todo esto, debes de hacer esto, creer esto? Yo decía, es que eso no va conmigo, es muy estricto. Y yo soy una persona que no me gusta ser hipócrita. Entonces digo, ¿por qué voy a ir ahí si al estar sentándome ahí y escuchando el sermón estoy cuestionando todo lo que escucho? Entonces dejé de ir a la iglesia. Y un día, algunos familiares me invitaron a la iglesia episcopal. Y me dijeron, no, tienes que venir que está muy buena y que no es igual que la católica y vamos. Entonces fui y en ese entonces teníamos un sacerdote maravilloso. A sus sermones en ese primer día me tocaron el alma y el corazón. Y estuve llorando en la misa porque no lo podía creer, eso era lo que yo estaba esperando. Y bueno, después de eso yo quería ir a misa todos los domingos porque era como respirar para mí. Era necesario, si no iba me sentía mal. Y aunque ahora el sacerdote se ha ido a otra iglesia para estar más cerca de su familia, aún quiero ser parte de esa iglesia porque quisiera que otras personas sientan ese aliento de vida cuando entren ahí. Tengo 21 años. Ahorita, bueno, tenía tres trabajos, pero renuncí a uno, entonces ahorita solo dos. Soy asistente de maestra para Durham Head Start. Y también trabajo con RTI Internacional, que es una compañía que hace cuestionarios. Ahorita estoy trabajando en uno que se trata con entrevistas con trabajadores agrícolas, migrantes. O sea, a veces algunos son indocumentados, a veces otros con visa de trabajo. Y les hacemos preguntas sobre el trato que reciben y así. Y este estudio también está siendo llevado a cabo en California. Entonces estamos trabajando en colaboración con eso. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Me encanta leer y escuchar música. ¿Cuál es tu libro favorito? Uh, libro favorito. ¿O autor favorito? Hay dos. En inglés hay uno que escribe libros que se llama Nicholas Sparks. Me encantan sus historias de amor. Bueno, y también de la vida, porque son de los dos. Y en español, Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Sus libros, yo me acuerdo que cuando tenía nueve años me compraron uno. Antes de eso yo no leía, a menos que fuera para la escuela. Pero con eso me entró el amor por la lectura. Ah, me gusta la música pop. Ah, ya sea en inglés, español, japonés, coreano. Oh, y las telenovelas asiáticas. Las coreanas y las teonesas son lo máximo. Gracias, Fernanda. De nada.